¿Qué tal? Muy buenos días. Y las asignaciones familiares ayer, ha anunciado la Presidenta, tuvieron un aumento de casi el 26%, y esto pasaría entonces en valores máximos de 270 pesos a 340 aproximadamente. Y hay que tener en cuenta que aquellas familias que en total perciban 14.000 pesos, es decir, 7.000 pesos por padre y 7.000 pesos por madre en su totalidad, serían 14.000 pesos, bueno, allí entonces ya no van a poder recibir el beneficio de las asignaciones. Esto tiene, por supuesto, un reacomodamiento de quienes lo van a percibir y quienes lo van a dejar de percibir las asignaciones familiares. Y en esto hizo mucho hincapié el titular del ANSES, Diego Bossio, que hablaba constantemente de que, bueno, si bien hay familias que no lo van a percibir más, muchas son las familias que de ahora en más van a poder tener este beneficio por parte del Estado Nacional. Me acompaña en estos momentos el titular del ANSES, Diego Bossio, para que nos dé un poco de detalles sobre este tema. Y principalmente esto, que quede claro, a los matrimonios que tengan por encima de 14.000 pesos ya no van a poder percibir la asignación, pero sí lo van a poder deducir de ganancias. Sí, como bien vos lo decís, hay un nuevo tope, hay una nueva forma de medir el derecho a la asignación familiar, que básicamente tiene que ver con calcular el ingreso del grupo familiar. El nuevo tope es 14.000 pesos por grupo familiar, y ninguno de los dos padres puede cobrar más de 7.000 pesos, son las dos condiciones. Eso es lo que genera la situación de que todos los chicos de la Argentina tienen algún tipo de cobertura, o la cobertura porque reciben mes a mes el salario familiar por parte del ANSES, o la cobertura indirecta porque deducen del impuesto a las ganancias 7.200 pesos al año. En definitiva es un sistema más justo, más distributivo, más equitativo. Había familias que tenían el doble beneficio, la Presidenta ayer hizo mención, hay casos que eran absolutamente legales, pero que generan una distorsión. Familias que uno de los cónyuges gana más de 500.000 pesos, y la mujer en este caso gana 3.000, y tenían la deducción impositiva, más el salario familiar por sus dos hijos, efectivamente son situaciones de inequidad, de injusticia, que estaban previstas en la ley, y que efectivamente venimos a corregir. Hay muchas más familias que antes no cobraban la asignación familiar, ni deducían ganancias, son 269.000 familias, que ahora todos los meses van a cobrar el salario familiar, creando una nueva categoría, y finalmente están las familias que efectivamente pueden deducir de ganancias, y que quizás hoy no tenían esa información, y que es un derecho que tienen todos los argentinos. Bocio, lo voy a dejar en contacto con los estudios de C5N, lo escuchan Débora Pláger y Claudio Ríol. Gracias por atendernos, Bocio. ¿Qué tal, Claudio? Buen día, Diego. Esto, bueno, tendrá la resignación correspondiente de partidas presupuestarias, ¿no es cierto? Este incremento de prácticamente el 26%, ¿se puede traducir desde el punto de vista económico en una ecuación de cuántos números? ¿Cuál es la erogación para el Estado? Sí, se los explico. Está previsto presupuestariamente, y no solo presupuestariamente, sino en la evolución de los ingresos permanentes que tiene la Administración Nacional de la Seguridad Social, que lo recauda la AFIP, pero en nombre del ANSES, con todos los impuestos destinados a la Seguridad Social. Básicamente, en los últimos 12 meses, la ANSES invirtió en salarios familiares, en asignaciones universales, cerca de 25.000 millones de pesos, con este incremento de las asignaciones que ayer anunció la Presidenta de la Nación, con esta modificación, no solo se amplía el régimen y la cantidad de familias que van a cobrar asignaciones familiares, sino que se aumenta el valor de lo que cobran los que ya cobran actualmente. Esa situación genera que se destinen a la economía real 5.250 millones de pesos adicionales, que naturalmente tiene un impacto en el consumo, en la demanda, en todas las cosas que efectivamente forman parte de un ingreso salarial, un ingreso mensual, y que naturalmente tiene un impacto en la economía real. Y además, de la manera que lo hicimos, no solo tiene un impacto en la economía en cuanto a consumo, sino básicamente lo hicimos pensando en los sectores de menores ingresos, con lo cual es más distributivo y el impacto es mayor aún. Diego Gossio, ¿qué pasa si en esa pareja uno gana 11.000 pesos y el otro 3.000 pesos? En ese caso está cubierto por el Estado, porque la persona, uno de la pareja que gana 11.000 pesos, deduce 7.200 pesos al año de impuestos a las ganancias, con lo cual se le aplica la tasa y con lo cual deja de pagar una parte de impuestos a las ganancias, producto básicamente del hijo que tiene esa familia, el hijo o los hijos que tenga esa familia. Con lo cual la idea es que a partir de esta decisión todos estén cubiertos en la Argentina, o bien porque hay una transferencia directa del Estado que forma parte del ingreso a través del salario familiar, o bien porque indirectamente dejan de pagar al Estado a través de la deducción que implica el impuesto a las ganancias. También se incrementó la asignación por hijo discapacitado. Cuando hay un hijo discapacitado, ¿también está el límite este de los 14.000 pesos entre los miembros? No, en el caso de las asignaciones con hijos con discapacidad no existe límite, son 80.000 casos en la Argentina de hijos con discapacidad que cobran salario familiar, hay una escala, la escala de menor valor que es la que tengo presente son de 1.200 pesos por mes. No hay tope cuando hay hijo por discapacidad, ni siquiera tampoco hay edad, lo cobra de por vida. Bocio, recién usted decía que no solamente se ha incrementado la asignación universal, sino que se van a incorporar en el sistema una gran cantidad de familias. ¿Esta nueva categoría, cómo es exactamente? Básicamente hubo también una modificación de rangos, hay un rango que va, las familias que ganan hasta 3.200 van a cobrar 340 pesos por mes por cada hijo. En promedio, sepan que cada familia tiene dos hijos, en promedio, en la Argentina, 1,90, los que cobran el salario familiar, con lo cual esa familia va a estar recibiendo por parte del Estado una transferencia casi de 700 pesos, con 680 para ser más preciso. Después, las familias que ganan entre 3.200 y 4.400 van a cobrar 250 por hijo, las familias que ganan entre 4.400 y 6.160 por hijo, y las familias que no cobraban ni deducían impuestos, que son 260.000, hoy van a estar cobrando 90 pesos por hijo y antes no tenían ningún tipo de protección por parte del Estado. Muy bien, esto, ¿a partir de cuándo está vigente, Diego Bosio? A partir del 1 de octubre vamos a empezar a pagar efectivamente este nuevo régimen que entró en vigencia a partir de hoy con el decreto que firmó la Presidenta de la Nación y que instrumenta este tipo de medidas. O sea, que se va a recibir con el sueldo de septiembre, digamos. Sí, exacto. Exacto, a partir de octubre se hacen efectivos el pago de las asignaciones universales. Bien, ha sido muy amable, Diego Bosio, el titular de la CED. No, gracias a ustedes. Y también le agradecemos a Diana Del Agui por el contacto. A ustedes.